Con la convicción de formar jóvenes con valores, honradez, disciplina y con la intención de servir a la patria, la Secretaría de la Defensa Nacional instruye a jóvenes año con año mediante las enseñanzas del Servicio Militar Nacional. Cada fin de semana, 80 jóvenes que resultaron sorteados para recibir las instrucciones llegan muy temprano a las instalaciones militares del 97º Batallón de Infantería, en donde reciben las enseñanzas. Cada uno de los muchachos que llegan a la base militar a recibir el conocimiento llegan de diferentes partes del mineral, algunos con alegría, otros con el cansancio de haber trabajado el día anterior, otros con la incertidumbre de saber que tienen labores que habrá que hacer durante el día y otros dejando la clase por problemas familiares. En ese caso, los mandos militares ponen todo de su parte para que puedan resolver las situaciones, mostrándose accesibles a que se retiren por ese día y estén con la familia. Dentro de este programa está tener el objetivo de formar personas íntegras, responsables, disciplinados y respetuosos, así como fortalecer los valores cívicos, éticos y que desarrollen el amor a la patria, a su bandera y a su himno nacional. Además, se les imparten tareas de legislación militar, orden cerrado, sanidad militar, plan DN-3E y adiestramiento con el armamento. Se informó que hay dos modalidades para tomar su entrenamiento. Una de ellas es durante 44 sesiones abatinas, desde las 8 horas a las 13 horas. La segunda es que los jóvenes que viven a más de 20 kilómetros del centro de instrucción quedan a disponibilidad de la oficina de recatamiento de cada zona militar.